Hola, hola mis muñecas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas Mis chicas, no sé cómo empezar este video, se los juro mis amores Pero es la segunda vez que lo grabo De casualidad chicas, eliminé este video formateando mi memoria Ya lo había grabado mis chicas, o sea, esta no va a ser una primera impresión Pero de todas formas mis amores, digo, por algo pasan las cosas Hoy vamos a hacerlo mucho mejor Así que hoy les tengo una reseña y tutorial, más una primera impresión Sobre este producto que me acaba de llegar aquí a mis manitos hace dos semanas Pero antes mis chicas, les tengo que preguntar si ya hicieron su tarea Si ya se suscribieron a este canal Si ya apretaron la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ni un solo videito Así que ya, rápidamente comencemos con este Ya no sé ni cómo llamarle Y se trata de esta colección mis chicas Vean qué hermosa Esta es la marca Lumines Que lanzó esta colaboración de inspiración a la película del Rey León de Disney Vean chicas, díganme si esto no está hermoso Yo no me sorprendo tanto En el video anterior estuve gritando por esto Porque nada más lo abrí y vi esta magia Pero bien, ya lo están mirando ustedes Ahí sale el león completito Aquí los ojitos El león completito Los ojitos Está bien, bien hermoso Abriendo la caja es esto lo que trae Gracias a Dios no vete el empaque, chicas Para volverles a hacer este video De verdad, volver a regrabar un video es muy chistoso Pero bien, chicas Ustedes lo están mirando por primera vez Así que un poquito de respeto, Jamie Entonces aquí se ve el Rey León completito, completito La caja está bien, bien hermosa, chicas Comenzando por la parte de adelante Entonces, miren Viene una colección bastante generosa Comenzando con una paleta de sombra Una paleta de contorno, chicas Un iluminador Dos labiales de barrita Dos labiales líquido Y un bálsamo para labios Entonces les voy a ir mostrando cada cosita Y a la vez utilizándola O sea, recreando el tutorial Para que ustedes vean si esta colección Pues vale la pena Sí o no Al sacar la paleta de sombra Es así como se muestra Mis muchachas Vean, el empaque está precioso Precioso, precioso Esto parecería ser de metal Pero no, mis chicas Es de plástico Pero sí tiene pues Un rosita Un rosita metálico Me gusta bastante Pero miren La presentación está bien, bien hermosa ¿No? Abriendo la paleta, mis chicas Se muestra de esta manera Vean ustedes Qué colores tan, tan hermosos Hay colores mate Y hay colores satinados De estos también que se aplican con los dedos O simplemente con brocha Pero es una variedad de color Muy, muy hermosa, chicas O sea, tiene estos colores Completamente neutros, chicas Incluso muchos tonos de transición Me gusta bastante Pero estos tres tonos vibrantes No sé Hace que la paleta se vea Muy especial Muy atractiva, chicas Y a simple vista Uno se puede imaginar Hacer muchísimos looks Por cierto Viene con un espejo Bastante, bastante amplio Del tamaño Totalmente de la paleta Está hermosa Chicas Vamos a hacerle swatch a esto Es así como hizo los swatch Mis amores Vean Está súper mega pigmentada No tengo primer No tengo base No tengo ningún corrector Debajo Y pueden ver Que está bien, bien, bien potente Mis amores Les tengo que decir Que esta paleta Desde ya Me va gustando muchísimo Pero vamos a ver Qué tal trabaja en los ojos Así que hagamos zoom Mis muchachas Y comencemos a maquillar Voy a estar tomando Esta primera tonalidad Mis amores Que es la más clarita De la paleta Y voy a estarlo poniendo aquí En el huesito de la ceja Y a pesar de que esta sombra Es bien discreta Incluso muy, muy parecida A la tonalidad de mi piel Se pierde incluso un poco En mi brazo Pues se ve que está Bien, bien pigmentada Vean Lo voy a poner de esa manera Vas a aplicar en el siguiente ojo Bueno, párpado Enseguida voy a ir con esta tonalidad Y ahora sí Lo voy a ubicar en la parte de la cuenca Con el mismo pincel Ya dando movimientos circulares Vean qué bonita esta sombra Yéndome bien, bien hacia arriba Chicas Para que se logre degradar Con la primera sombra Uy, qué bonito Chicas Quiero que capten eso Chicas Que al tomar la sombra No tiene ningún tipo de residuo La paleta no es nada, nada polvosita Vamos con este color a continuación Mis chicas Vean que ya es un tono como ladrillo Y con este pincel E35 de Sigma Por cierto Tenemos cupón de descuento Con la palabra J.Doll Para ustedes Voy a aplicarlo En la V externa Vean de esta manera Chicas Movimientos circulares Circulares Y también Lo voy a estar aplicando aquí En el inicio Del lagrimal Hoy quiero hacer como Una técnica Halo Eyes Así creo que se llama Y pues bien Chicas Lo voy a estar poniendo aquí Vean Ok Movimientos circulares También Acentuando más La intensidad Vean que está Súper mega Pigmentado Chicas Está bien bonito Y aquí simplemente Vamos a hacer esto Solo un poquitín Haciendo una pequeña conexión Ahora voy a ir con esta tonalidad Y con el mismo pincel Este es el más oscuro de la paleta Y ahora lo voy a poner aquí En las partes laterales Simplemente para darle Un toquecín de profundidad Chicas De verdad Yo lo dije en el video Que se me borró Y lo vuelvo a decir ahora Esta paleta Me gusta muchísimo Súper mega pigmentada Mis amores Simplemente aquí como que Le roso nada más Y tiene un pigmento Increíble Mis amores Me hice un arco En medio Y ahora voy a estar Utilizando Este color de aquí Este maquillaje Es muy diferente Al que había hecho antes Voy a estar aplicando Este Aunque ya sé Que este pigmenta Mucho mejor Con los deditos Pero bueno Voy a estarlo haciendo Con esto También se ve bien chicas Vamos con el dedo Para que ustedes puedan ver Solo que tengo las uñas Muy muy largas Pero vean Con los dedos Es mucho mucho mejor Voy a retocar Un poquito El marrón oscuro Y hasta el momento Las sombras mate Trabajan bastante Bastante bien Y esta sombra satinada También tiene bastante Armonía Con la mate Chicas Voy a estar utilizando Un color más de brillito Que será este de aquí Porque quiero saber Que tan bonito Se puede aplicar Y esto lo voy a poner Como toquecitos En medio de esta sombra dorada Ahí está chicas Vean Y si se ve Bastante Bastante bien Si chicas Pigmenta Bien 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 bonito Miren mis chicas Que bonita fusión Que creamos Me encanta Mucho Mis amores Voy a aplicar Pestañas postizas Y un lápiz Marrón En la línea de agua Y regreso Mis amores Me hice un delineado En la parte de arriba Con un piquito aquí En la zona del lagrimal Como para hacerlo Más gato Y pues también me puse Pestañas postizas Y un lápiz marrón En la línea de agua Ahora voy a estar Utilizando estos dos colores De aquí Para hacerme un degradado En la parte inferior Este maquillaje Tiene que quedar Súper Súper Bello Conectándolo Con la parte Del ahumado superior Vean Uuuu Ay este maquillaje Está bien bello Chicas Y todavía no acaba Ay si La creída del maquillaje Voy a aplicar El tono más oscuro Con este pincelito Bien bien planito Porque lo que quiero Degradar bastante Es la parte De la raíz De las pestañas De esta manera Mis amores Así es como quedan Los ojos Se ven súper súper felinos Mis muchachas Pero todavía falta La preparación de rostro Así que continuamos Con los demás productos Y esta es la paleta De contorno Que es casi igual A la paleta De sombra Solo que Como que cambia de color Los ojitos Pero me encanta Está bien bonito El diseño Ahora En esta paleta Vienen seis piezas Para esculpir El rostro No solamente Son bronceadores Sino también Para hacerse el contorno Ustedes saben El contorno Con marrones fríos Y pues El bronceado Con marrones cálidos Entonces vemos Que por aquí Hay un frío Un frío Un frío Y estos de aquí Son cálidos Los tonos Están grandes Muy generosos Y viene también Con un espejo Muy amplio De tamaño de la paleta Estos son los swatches Que hizo Y no lo veo Nada Nada mal Al contrario Siento que es una paleta Que es muy favorable Para cualquier tipo De piel Chicas Entonces Pues vamos a probar Yo iniciaré con este tono medio Que ya lo había probado En el otro video Y pues sí Vamos a comenzar con este Para las partes laterales Vean Ok Y sí Sí pigmenta Bastante Bien Chicas Y se deja manejar Yo ya tengo Pues base Ustedes saben En el rostro Y corrector Polvo translúcido Pero vean lo que esto hace En lo personal Me encanta mucho Broncear mi rostro Más que contornear En este video Va a ser un poco necesario Chicas Probar los otros colores Miren Cómo va esto Incluso con lo sobrante De la brocha Como es un color cálido Lo que hago es Pasarle un poquitito Aquí mis cachetes Y ya le da El efecto De De rubor Voy a aplicarlo También En los laterales Aquí De mi frente Para achicar Un poquito Mi frente Cuadradita Solo un poquitito Como que el sol Nos pegó De casualidad Y nos bronceó Vean Muy cerquita A lo que serían Mis cabellitos bebés Voy a ir con este Y voy a estar contorneando La parte de la mandíbula Porque lo que queremos En este punto Es hacer sombra Aunque a veces Yo lo bronceo Está mal Chicas Hacer sombra Con un tono Marrón frío Es lo más favorable Porque lógico Aquí no nos pega el sol Entonces está Muy muy bien Es un tono Chicas Súper discretón Bien Bien discreto Me va gustando Bastante Y por último Este mismo tono Lo voy a estar aplicando En los laterales De mi nariz Wow Vean Esto nada más Para afinarla Un poquito aquí Sí chicas Me gusta bastante Siento que una persona Puede jugar muchísimo Con estas tonalidades Disculpen lo despeinada Que estoy en este punto Del video Pero les tengo que decir Que me ha encantado Esta paleta Vamos ahora Ahora por el iluminador Igualmente El paquete Viene muy parecido A los anteriores Sin embargo Chicas Cuando lo abrimos Es así Ya tiene otro diseño Y ahí está El rey león Por atrás La luna Que bonito Que bonito Se ve muy bonito Muy tierno Se ve muy delicado Muy tierno Esta colección Me fascina Por cierto Esto ya no es ¿Es plástico? Sí De verdad parece ser metal Pero es plástico Abriéndolo mis amores Tiene un espejo Del tamaño Del iluminador Y siento que eso está buenísimo O sea Pensaron mucho En el espejo Y con respecto Al iluminador Mis chicas Es un tono Bien doradito Ok Vean Miren Más o menos Así Súper Súper Mega Pigmentoso Pigmentoso Vean Está bien bonito Y esta tonalidad Le cae A cualquier Tipo De piel Mis chicas A pieles Como más Blanquitas Más rosaditas Más trigueñitas Más morenitas Entonces está perfecta Vamos a aplicarlo Voy a estar utilizando Esta brocha Puntiaguda Que es la E64 De Sigma Recuerden Tenemos cupón De descuento Chicas Con la palabra J-DOL Y bueno Esto lo voy a estar Aplicando aquí Mis amores Ok Quiero ver Cómo es que queda Este iluminador Así como que Sin nada O sea Sin nada Que lo ayude Sin líquido fijador Nada que lo potencie Y pues se ve Bastante Bastante bien Ignoren mi grano Chicas Les está diciendo Hola Queda bastante bonito Chicas Si lo aplico Con mis dedos Pienso que Se siente Uh Sí Creo que con los dedos Es la voz Chicas Se ve mucho Más pigmentado Voy a poner de este lado Un poquito De fijador En mi piel Para aplicarme esto A ver qué tal Para potencializar Esto Y sí Y sí Chicas Es otra cosa Así como a mí me gusta Bien Bien potente Uh Está bueno 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 O sea Si de por sí Ya está así Con el líquido fijador Se ve Mucho más potente Bien Bien foco Mis amores Con un pincel Planito Puse iluminador Aquí Aquí Y en la nariz Ustedes lo saben Me encanta Así de esta manera Ah chicas Este está buenísimo De verdad Muy muy bueno Lo único que nos falta En este momento Son los labiales Y les voy a mostrar Por ejemplo Llegó este de aquí Que es un bálsamo Ya lo sé chicas Ya sé cómo es Se los voy a mostrar No es una sorpresa Para mí Vean Este es un bálsamo Mis chicas Es como un brillito Eh Sin mucho color Ok Para hidratar Los labios Pero vean La presentación Es doradita Pero con un diseño Ahí de selva Con un arbolito Está bien bien hermoso Y vean cómo esto Pinta No tanto Ok mis chicas Tiene un poquito De brillo Si a ti te gusta Como que lo natural Te gustan los labiales Mate Y siempre quieres tener Hidratados tus labios Te recomiendo Este de aquí Tiene un poquitito De color Y desliza como Mantequilla La verdad que sí También llegaron Estos dos labiales Que fuera del empaque La presentación Es una belleza Mis chicas Esto no es de plástico Esto es de metal Los labiales Están pesaditos Pesaditos Ay chicas Pero vean Muy Muy hermoso Miren Este de aquí Ay Me encanta Muy muy bonito Abriéndolo Son así Mis chicas En la barrita De los labiales Tiene un diseño Como que sí Pues Ya ustedes saben El león Hubiera dado Un zarpazo Un arañón Me gusta Y tiene dos colores Este que es un tono Muy new Chicas Esto desliza Como mantequilla Y pigmenta Bastante Bastante bien Miren En realidad No huele a nada A esto Y este Es el tono Naranja Que es un tono Bastante Vibrante Chicas De verdad Esto pigmenta Muy muy bien Y no tiene nada Nada de brillo Es un labial De barrita Completamente Mate Y llegaron También Estos dos Labiales Que son líquido Mate Mis amores Vean Es de este acrílico Matificado Me encanta Chicas Las tapitas Son de No Estas si son de Plástico Mis muchachas Y pues Hay dos tonalidades Ok Vamos a abrir Esto Y vean Chicas Lo que me gusta Muchísimo Muchísimo Y este es un punto A su favor Es el aplicador De este labial En forma De gotita De lagrimita O sea Que termina En punta Chicas Y es muy preciso Para la aplicación Vamos a ponerlo Aquí Wow Sí Como ustedes Pueden ver Súper Mega Pigmentado Me encanta Aprobado Y es una de las tonalidades Que más Me gusta Utilizar Este ya Es el tono Rojo Y vean Este tono Chicas Precioso Lindo 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 Estas tonalidades Están Bellísimas Mis muchachas Si tú eres Como más Atrevidona Ahí está El naranja Si tú eres Más discreta Está este Y este Si eres más Sensualona Aquí está El rojo El rojo Pasión Infaltable Y pues Si no te gusta Tanto el labial En los labios Pues aquí tienes Tu bálsamo Y yo me voy A aplicar Este Ah chicas Súper hermoso Este labial Vean Miren Que tono Para fascinante Me gusta Mucho 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 Y bien Así es como queda Ya el look Completamente Finalizado Chicas Con estos Productos Esperaba sorprenderme Una vez más Recuerden que les dije Que este video Ya lo había grabado Pero con un diferente Maquillaje Y me apasionó Igual que ahora Chicas está hermoso 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 Conclusiones finales Y personales Sobre este producto Y aclaro Mis chicas Personal Esto es lo que yo Opino Sintiendo la calidad De los productos En mis manos Y habiendo trabajado Con ellos Mis chicas Pienso que esta es una colección Que de verdad Vale la pena Muchísimo Aunque les voy a ser sincera Estos productos Son algo cariñositos Cada paleta Está costando Más o menos Unos 40 dólares Tanto la paleta De sombras Como la paleta De contorno No lo voy a negar Está algo carito Los labiales Están como A más de 20 dólares Incluso el bálsamo Creo que unos 15 Sin embargo Si a ti te gustan Los productos De buena calidad Esos productos Que vas a utilizar Y no te vas a arrepentir Porque te va a funcionar Muy bien Cuando trabajes Con ellos Porque te va a encantar Muchísimo La presentación Y no vas a tener Ningún problema Pues yo Te la recomiendo Bastante Chicas Hemos visto La calidad En la sombra En el contorno Que es una paleta Que lo puedes utilizar Con cualquier tipo de piel La gama de colores De los labiales mate Como los de Barrita Siento Pienso Chicas Estoy segura Que es una muy buena opción Para cualquiera Chicas Porque pues un día Se nos puede antojar Un labial como este Otro más atrevidón Más sensualón Entonces Esta colección Está buenísima Yo la pruebo Yo si la compraría Por lo menos El labial Y la paletita De sombra En este punto Del video Les tengo que decir Que siento mis labios Bien hidratados Para nada resecos Vean Puedo hacer esto Con facilidad Y ni siquiera Se cuartea Parecería ser Como un labial Semi mate Pero se ve Completamente mate Chicas También les tengo que decir Que en lo general Esto sobrepasa Los 200 dólares Chicas Entonces Si tú tienes Una buena paleta Así sea Pues de una marca Costosa O económica De contorno Que te esté sirviendo En este momento Muy muy bien Creo que No sería necesario Comprar la paleta De contorno Si tienes en tu gaveta O en tu neceser Por ahí Unos labiales Que son muy parecidos A esto Y que te encanta Pienso que tampoco No hay que malgastar Ojo Pero si a ti te gusta Tener una colección mayor Te lo puedes comprar Mis chicas Yo me quedé apasionada Con esta colección Del Rey León Sé que a todas las fanáticas Les va a gustar muchísimo Así que espero Haberlas informado Que este video Les haya ayudado muchísimo Mis amores Les dejo de tarea Por favor Suscribirse a este canal Si les gusta Mi contenido Encender la campanita De notificaciones Y dejarme un comentario En la parte de abajo Pidiéndome los videos Que más ustedes quisieran ver En este canal No sé Looks de maquillaje Reseña Sobre qué productos Por ahí A veces ustedes Están más informadas Que yo Así que por favor Comenten Y si conocen por ahí Alguna fanática Del Rey León No olviden compartir Este videito Yo desde aquí Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Así toda manchada Con mis manos Completamente rojas Y nos vemos En el siguiente video Recuerden que tenemos videos Los lunes Los miércoles Los viernes Mis chicas Y los sábados Para ustedes Puntualitas A esta misma hora Bye bye